hola muy buenos días buenas tardes buenas noches muchas gracias por entrar a ver mi vídeo les agradezco el valioso tiempo que me dedican a cada uno de ustedes amigos amigas que siempre están aquí apoyándome agradezco también a los canales orgánicos que están aquí siempre dejándome su comentario y a los que no me dejan comentario también muchas gracias por el apoyo el grandísimo apoyo que me dedican agradezco a las hermosas amigas que comparten mi vídeo que es a la bella amigas para y la youtuber agua jaquita blog y más a mano tutu a un perfume una historia con rox hernández a la amiga araceli y familia blog y cerramos con la locura de blog hincha paloma se le ocurre ladrar y también agradezco a los amigos y amigas que me dejan correr mi lista de reproducción muchísimas gracias por ese grandísimo apoyo en en las estadísticas de youtube está están los países que me apoyan que es argentina méxico estados unidos españa y chile muchas gracias y también invito a los amigos nuevos que están llegando a que se suscriban a mi humilde canal activen la campanita para que youtube les avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo y también invito al 42.9 por ciento de los amigos que no está suscrito a mi canal que se suscriban amigos no hay que ser egoísta suscribanse al canal porque cuando regresamos el apoyo se los regresamos con suscripción y muchas gracias por ese grandísimo apoyo hoy les voy a mostrar mis hermosas siempre vivas es la entrada esta hermosa siempre viva agarra ese hermoso color pero hoy les voy a mostrar le toca el turno a las hermosas se deberías y les voy a mostrar no tengo muchas son poquitas pero están hermosas divinas espero que el vídeo sea de su total agrado y me acompañen hasta el final amigo y no olviden dejarme su like por favor regálenme su like préstenme su like alquílenme su like y aquí voy a empezar por esta hermosa se debería lila mix es una belleza la verdad me encanta ese color crema que adquirió es una de las suculentas también que se propaga muy fácilmente por hoja hasta ahorita ella no me ha no se me ha enfermado no le ha dado cochinilla así que puedo decir que es una de las suculentas sanas y en la segunda voy a dejar a esta pequeña que es la cedeberia fanfare esta es una propagación por por hoja son suculentas que se propagan muy fácilmente por hoja y aquí tengo la otra que está más grande cita que sería esta y yo puse las plantas así porque quiero que les pegue el sol para que se aprecie el color que tienen tan bonito tan hermosas tan frescas tan lechugosas que se miran es tan preciosa pues gracias a dios también nos llegó la lluvia vamos a tener agua hasta el día miércoles vamos a tener varios días de agua y pues a esta es la segunda sería la fanfare la cedeberia fanfare en el número tres yo estoy dejando a esta hermosa cedeberia harry es una es una suculenta muy hermosa disculpen la sombra que se mira ahí es muy hermosa también se propaga muy fácilmente por esta suculenta se quedó bien pequeñita y creció durante un año ella me creció así porque en realidad se quedó nada más con este poquito de hojitas y pero bueno gracias a dios en un año ella me creció todo esto y pues estoy muy feliz con ella porque me ha regalado tres retoñitos que sería el primero sería este el segundo este y aquí abajo parece que se le mira otro pequeñito miren ahí abajo está y también se propaga fácilmente por hoja pues ahí hay dos hojas tres hojas que ya tienen su su retoño esa sería la número tres en la número cuatro yo voy a dejar a esta hermosa cedeberia blue elf es una belleza en realidad yo tenía ya una población de esta hermosa cedeberia pero me las quemó el sol a veces buscamos el sol y se nos olvida a mí se me olvida a veces donde dejo mis plantas y pues ahí es donde el sol aprovecha y me las quema pasa de que me pongo a hacer mi quehacer o me pongo a trabajar con mi marido y pues ya me olvido de las plantas un rato y eso es lo que pasa aquí tengo la otra grande que esta es la madre esta es la madre la madre grande es la mayor que tengo de todas y está hermosa está preciosa con ese con ese color rojo en la en el final de sus hojas está bellísima la verdad a mí me encantan todas las suculentas y en el número cinco yo estoy dejando esta hermosa cedeberia pin rubí estoy encantada fascinada con esta belleza de suculenta está preciosa la verdad ese brillo tan hermoso que tiene pues es una suculenta muy sana la verdad desde que llegó a mi jardín no me ha dado lata alguna ya tengo como tres años con ella y estoy muy feliz con ella porque es una de las suculentas que se propaga pero uff muy fácilmente por hoja aquí tuve que encajar toda la propagación por hoja que tenía en otro contenedor dado a que tenía que hacer espacio en el jardín para que me ocupieran mis plantas y pues como ya es tan grande también así que decidí meterlas aquí mismo en esta maceta el único cuidado que debo de tener con esta maceta es que no le he hecho agujero no tiene agujero y nos llovió y me acabo de dar cuenta que está bien encharcada la tierra así que voy a voy a volcarla a ver si tiene tiene este agua extra pero lo voy a hacer más al ratito no ahorita este ahorita se las estoy mostrando cómo está de hermosa la verdad yo estoy muy feliz con ella porque es una suculenta muy sana no la sigue la cochinilla y pues ese brillo tan hermoso que tiene esas son las rosetas las rosetas madres pues es tan grande ese es su tamaño que agarra no sé la verdad si vaya a crecer más porque yo ya tengo unos añitos con ellas y pues también este ellas te dan retoño pero se propaga muy fácilmente por hoja así que no hay necesidad de decapitarla al menos yo no la he podido decapitar porque sería más grande todavía la sería más espacio para encajarlas aquí y ya no tengo espacio para mi hermosa se debería pero bien rubí está bellísima la verdad y yo estoy feliz de que está tan hermosa moza 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 y todo lo que acaba en osa miren está preciosísima en el número 6 estoy dejando a la hermosa se debería oliva es una belleza también me encanta porque se hace esta rosa estaba en otra maceta está compacta porque tenía mucho mucho este mucha luz y pues está preciosa la verdad de la maceta estaba muy bonita bien hecha pero se me cayó de donde la tenía y pues se me quebraron algunas rosetitas porque tenía mucha propagación de hojitas por ella es otra de las cedeberías que se propaga pero bien rápido por hoja y pues aquí están perdía algunas porque si se me que se me volcó la maceta es cuando la tenía arriba de la casa del paisaje pues desde allá arriba no aguanta ninguna suculenta el peso de la maceta además son rosetas muy pequeñitas y muy frágil así que se me perdieron varias pero aquí está aquí están las que quedaron y es una de las cedeberías muy hermosa también porque agarra un tono muy bonito también miren y en el número 7 yo voy a dejar a esta hermosa cedebería leticia la verdad es una belleza de suculenta es una de las cedeberías que crece muy pero muy lentamente y se propaga muy lentamente también dado a que es una de las cedeberías que es en pequeñita no crece en grande yo tengo tres años voy para cuatro años con esta hermosa y pues como ustedes ven la roseta está pequeñita no está grande está muy pequeñita y disculpen tengo frío hace frío ahorita está muy muy frío muy muy helado el aire y el primer año ella no me dio ningún retoño el segundo año me regaló una rosetita el segundo tercer año me regaló esta otra rosetita y este año la verdad el año que pasó fue es fue espléndida esta planta ya que les dije que ella no se propaga tan fácilmente pues iba de tacaño en tacaño una roseta por año ahora sí que vamos a decir que por año pero este año sí ha sido muy espléndida ya que me ha regalado varias rosetitas y yo estoy muy feliz porque esta cosa se va a poner hermosísima esta rama me regaló dos rosetitas que sería esta 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 grillita tiene dos rosetitas y esta hermosa que está aquí que sería la segunda me regaló tres rosetitas que ahí se le miran las dos que se miran ahí y ese puntito que se mira pequeñito ahí esa es otra rosetita porque eso sí si le mira uno un puntito pues ahí va a salir la la rosetita y dejen ver si puedo enfocar las dos ahí están miren una dos y pues la madre la madre esa sí se fue de plano muy espléndida miren me ha regalado uno dos tres cuatro cinco retoñitos miren ahí vienen sus rosetitas y pues ya se imaginarán cómo se va a ver de hermosa esta se debería leticia cuando ya tenga sus otras cinco roseta voy a estar llena de esta hermosura y pues esas serían las únicas se deberías que yo tengo a esta sí a la propague la primera vez por hoja no se me dio la segunda vez si se me dio también se propaga por por hojita estas serían las 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 se deberías que yo tengo que se las presento se las recomiendo porque la verdad que son una belleza espero que me hayan acompañado hasta el final a mirar estas hermosuras que el vídeo sea de su total agrado les agradezco ese valioso tiempo que me dedican a cada uno de ustedes les mando un fuerte abrazo y que tengan un feliz dominguito lindo adiós